Exactamente, no lo queremos hacer esperar más porque agradecemos mucho a esta entrevista. Muchísimas gracias, Leo y Baralia. ¿Cómo estás, Gaby? Sobrado te habla y Javi Ponzo. Hola, ¿cómo andan? Buenas. Estoy acá en el medio del campo, no sé si se... En el... En el... Me vine acá a un lugar... ...donde hay señal... Hola. Ahí estamos esperando a ver si logramos reconectar la comunicación porque se escuchaba todo entrecortado, Leo, si nos copias ahí. ¿Estás en el auto para tratar de tener un poco de tranquilidad? Pero se ve que ahí estás al aire libre, en medio del campo. Sí, ¿ustedes me escuchan bien a mí? Perfecto, ahora sí te escuchamos bien, Leo. Va y viene la señal. Perfecto, va y viene. Y es así, así es en el campo, en el campo de la papa. En el campo argentino estamos complicados. ¿Y qué estás haciendo ahí? Hay que hablar que pongan más antenas. No, bueno, yo tengo un lugarcito acá que es mi lugar en el mundo. ¡Qué lindo, qué lindo! ¿Descansando un poco antes de la grabación? Descansando unos días. Sí, sí, es que tuve unas semanas justo muy intensas. Ahora, todo el futuro. Fueron, bueno, viste que se abrió un poco, se empezaron a abrir las compuertas de cierta normalidad. Y todo el mundo le dio la ansiedad de salir a hacer todo lo que venía posponiendo. Y bueno, nada, estrenamos teatro, estrenamos la película, hacemos entrevistas, estrenan los de Maradona. Todos juntos. Pero yo creo que está todo el mundo igual. Está toda la gente como medio desesperada. Yo, la verdad, que no tenía tanto apuro de que salgan todas las cosas tan juntas. Claro, me imagino. Porque es como que me tuve que desdoblar en ocho, viste. Un torbellino debe haber sido para vos. Pero bueno, vamos por partes. ¿Cómo viste el estreno de Rante con Corazón? ¿Cuáles fueron las repercusiones? Pero bueno, de eso me vino bien descansar, venía a descansar por lo menos. Quiero vivir en ese estado todo el tiempo. Te preguntaba, Leo, ¿cómo viviste el estreno de Rante con Corazón? La verdad que estamos felices con Leo Bresique, que hablaron y vi la entrevista que hicieron con Leo el otro día. Fue preciosa. Para mí es... Ah, sí, sí, sí. Hola, hola, se te fue. Ahí está, ahí está. Ahí estás, ahí estás. Te volvemos a tener. Hola, hola. Bueno, la entrevista... Si no, lo que puedo hacer es intentar moverme un poquito más cerca del pueblo, a ver si tengo mejor señal. ¿Y por qué no? Hagámoslo tranquilamente. Vamos a hacer una pausa y te damos el tiempo tranquilo, Leo. Muchas gracias. Va, 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 va a ser mejor. Tal cual. Porque si no va a ser muy, muy difícil. Dale, nos vemos en cinco minutos. Cinco minutitos. Gracias, qué genio y buena onda, ¿eh? Amabilidad de trasladarse, todo por el tema de la mala señal. Y es una gran verdad, faltan antenas en nuestro país. Exactamente. Es una realidad. Es increíble la belleza que tiene, ¿eh? Pero me dice que ya está Leo ahí tomando unos mates. Muchísimas gracias, Leo, por correrte y tener esta comunicación. Ahora se ve perfecto, sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora estamos bárbaros. Ahí estamos. Bueno, nos habíamos quedado en que tuviste un torbellino de entrevistas esta semana. Fueron muchas cosas juntas y te preguntábamos, ¿cómo lo viviste vos? Te estresaste un poquito, me imagino, pero a su vez fue una especie de alegría de poder ver todo lo plasmado durante tanto tiempo. Sí, sobre todo, bueno, la verdad que muy emocionado y contento con todo lo que está pasando. Pero, como Javi sabe, con la película Errante Corazón, que, bueno, es una película que le hicimos con mucho amor. Es una película hecha con mucho esfuerzo, ¿no? Por una productora independiente. Y la verdad que lo que está pasando con el público es impresionante. O sea, pensar que la película es una película que tenía todos los, como todas las cartas para ser presentada y tener una carrera internacional a través de festivales. Todo eso se tuvo que suspender por cuestiones, por las cuestiones obvias de la pandemia. Y eso hizo que la película, bueno, casi estuviera obligada a ser vendida por una cuestión de, casi de necesidad de ser vendida a HBO, que, bueno, es una plataforma maravillosa. Y aún así, bueno, HBO dio como la autorización de que se pueda estrenar en cines, en el Gomón. Y, bueno, ya llevamos dos semanas en el Gomón. No sé si va a seguir una semana más o no. No tengo esta información. Sí, tiene que seguir. Tiene que seguir. Claro, sí, ¿no? Quizás en el transcurso de que hacemos esta entrevista nos enteramos que sí se puede hacer. A ver si tenemos alguna información del Inca o de los espacios Inca. Eso es otra cosa también, ¿no? Espacios Inca para que la película también se pueda ver en el interior de, o sea, en el resto de la Argentina. Porque hay muchísimos lugares donde me escriben y me preguntan, che, ¿dónde se puede ver en Corrientes? ¿Dónde se puede ver en Córdoba? ¿Dónde se puede ver en Mendoza, en Rosario? Digo, la verdad que hay gente que no, no. Quizás la plataforma de HBO es una plataforma fantástica, pero bueno, no todo el mundo la tiene. Leo, ¿colgaron localidades agotadas este fin de semana en el Gomón? Que no es un dato menor. Sí, sí, se viene agotando, me parece que se viene agotando desde el miércoles pasado. Se viene agotando todos los días porque las funciones es a horas a las 10 de la noche, esta semana todavía. Y bueno, me parece que eso puede ayudar. No sé bien, al ser una política pública la que tiene que obedecer, que es un espacio Inca. Entonces no sé bien si es, no sé si tiene mucho que ver con el tema de que se vendan o no entradas o cuanta gente vaya. Sino más bien que hay una gran cantidad seguramente de películas argentinas que están esperando también la posibilidad de estar en la sala. Pero bueno, claro, entonces no sé bien, no sé bien. Lo que pasa es que esta película a mí me da la sensación de que está generando algo especial. Yo pocas veces había sentido algo tan fuerte de parte del público y tan unánime de parte del público en relación a la película. No sé, creo que no lo sentía de relato salvaje. ¡Guau! Ahora contame un poco de tu personaje, de esta película que estás protagonizando, porque es muy alejado de todos los personajes que hiciste a lo largo de tu carrera. Sí, yo no sé si vos viste la película o todavía no la pudiste ver. Todavía no tuve el gusto, estamos esperando ahí poder verla. Bueno, bueno, estaría lindo. Ahí tenemos a Javi que creo que la puede contar un poco mejor que yo. ¡Guau! Pero además se convirtió en un aliado maravilloso para lo que es esta película, que bueno, necesitamos aliados, ¿no? Necesitamos aliados porque, bueno, no tenemos la posibilidad de hacer ni una gran promoción, ni una gran promoción, digo, a nivel como que no se puede pagar una gran promoción, como de pronto pueden tener otras películas. Y bueno, gente como Javi, hay mucha gente amiga que está en los medios y que se ha convertido como superfan de la película y nos está ayudando un montón. Pero bueno, sí, para mí fue un poco como les explicaba Leo el otro día en una entrevista que vi que también les hizo, que bueno, que fue un proceso muy lindo que tuvimos entre todos. Nosotros trabajamos mucho antes del rodaje, como había poco tiempo, no teníamos cuatro semanas y media para rodar la película, que para una película de estas características es poco tiempo, porque es una película que tiene que ir por muchas locaciones, que tiene que ir por muchos lados. De hecho, también fuimos a Río de Janeiro. Entonces, es una película de envergadura, no es una película chiquitita de tres personajes, ¿no? Entonces, la teníamos bastante laburada desde antes del rodaje. Trabajamos mucho, encontramos algo cercano a los personajes, que bueno, que después a lo largo del rodaje se fue como lo fuimos encontrando en cada toma. Esto es un poco así, ¿no? Uno, cuando estás ensayando, partís como de ciertas hipótesis y cuestiones, y vas ensayando y vas arrimando el bochín, y después cuando ya estás en el rodaje no te queda de otra que, bueno, empezar a ajustar tuercas y definir un poco más al personaje. En este caso, un personaje bastante difícil, porque Leo quería algo muy, muy concreto, quería algo bien específico, y bueno, me parece que eso es lo lindo, ¿no? Cuando un director te exige mucho y un equipo te exige mucho, y yo traté de, bueno, yo también soy muy exigente y me gusta. ¿Te gustó el desafío de este personaje? Sí, sí, la verdad que me gustó mucho el desafío. Era un personaje muy difícil, un personaje, como te digo, que había que hacer cosas muy concretas, había que encontrar como un tipo de carácter que expresase todas esas emociones, todos esos miedos, todos esos escudos que al mismo tiempo tienen, pero como con un trasfondo de mucha electricidad casi interna, de mucha ansiedad, y eso era, bueno, era difícil de ir logrando, un personaje que le cuesta mucho estar con él mismo, le cuesta mucho encontrarse en paz con él mismo. Entonces todo el tiempo un personaje como que está todo el tiempo viviendo casi un... Está como todo el tiempo evitando la herida, ¿no? Como que todo el tiempo es un tipo que está como con algo de su herida bien en carne viva y todo el tiempo tiene que estar construyendo casi una bipolaridad o una cuestión casi un poco hipomaníaca, creo que se llama, como para escaparse del dolor, ¿no? Es como que se empieza a escapar, y se empieza a escapar a través de construirse una ilusión, de construirse una nueva ilusión, una nueva fantasía, un poco como esta película de Las Von Triers, ¿se acuerdan? No sé si la vieron, bueno, Javi seguramente sí, la de Dancer in the Dark. Dancer in the Dark, de Bjork. Claro, que en un momento el personaje tenía mucho, se acercaba al dolor y no podía soportarlo y se ponía a cantar, ¿no? Como algo, un poco algo que las comedias musicales o la posibilidad de la música da, ¿no? Como si de pronto toda su vida se convirtiese en una comedia musical como para pintarla de rosa y tapar de alguna manera la realidad que duele. Leo. Sí, 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 decime, Javi. No, recién nombrabas la película de Bjork, que Bjork después de hacer Bailén en la oscuridad tuvo muchos problemas, dijo nunca más voló la actuación porque la pasé mal, un personaje muy pero muy heavy, muy fuerte, y este personaje, Santiago, que interpretás en Errante Corazón, la verdad que es muy heavy, más allá de que sos tremendo actor, quería preguntarte un poco sobre la cocina, de cómo fue entrar y salir todo el tiempo y estar en ese dolor constante, que me imagino que debe haber sido diferente a tus otros trabajos. Yo le contaba a Gaby, yo la quise llevar este fin de semana, pero llegó de viaje, ya la voy a llevar al cine. Vamos, Gaby, vamos, Gaby. La va a ver, la va a ver, porque la obligué. Dos películas. No, además estuvimos con la gente del cine Gomone, estuvimos todo el tiempo, con toda la pandemia, lo que iban pasando, así que seguramente vamos a estar ahí. Así que esta semana la ves seguro. Entonces, Gaby, tenés que, entonces, mirá, tenés Dancer in the Dark y Errante Corazón. Es fuerte, ya me adelanta a Gaby, que es fuerte. La conozco, la conozco. Barriela de la escuridad la va a pasar un poco mal. No, mirá, mejor, Errante Corazón no es tan dura como Dancer. Claro, totalmente. Bueno, pero volviendo a la pregunta, ¿cómo hiciste para entrar y salir? Porque en la película constantemente el personaje está viviendo este dolor y tratando de encontrar el amor. Mirá, la verdad que no fue tan duro como parece, ¿no? Primero porque, claro, en el caso de Lars von Trier con Bjorken parece que fue una relación muy fuerte. Dicen que Lars von Trier es como bastante sádico a la hora de dirigir, ¿no? No, lo dice también Nicole Kidman. No, en el caso de Leo, Leo es un amor. Leo es un amor de director y de persona. Que yo creo que esto lo hicimos también, como, viste, estamos hablando tanto de la herida. Me parece que con esta película Leo hace como un proceso de sanación importante, del cual yo también formo parte y uno a la hora de trabajar también va sanando. Yo creo que todo lo contrario. A veces te puede tocar que tengas una mala experiencia, pero a mí lo que me gusta de este laburo es que también tenés la oportunidad a través de un personaje o de una metáfora en este caso, que es un personaje, tenés la oportunidad también de sanar cosas. Yo no sé bien cuáles estoy sanando, pero uno, viste, como, claro, digo, uno, cada quien tiene su asunto. Y a veces uno elige hacer un personaje, también como una manera de decir, che, voy a enfrentar esto y esto también me va a ayudar en algo, seguramente. No porque ni estemos en un proceso de autocuración o sanación, pero el arte para mí cura, el arte cura, no hay de otra. Para mí el arte cura. Por eso es tan necesario y te ha pasado de tener todo junto luego de la pandemia, porque la misma gente está pidiendo un poco más de cultura. Era una necesidad que ya teníamos. Y con respecto al rodaje y la pandemia, ¿cómo lo vivieron ustedes? Porque fue en distintos lugares también. No, no, porque nosotros esta película la hicimos en noviembre, diciembre del año 2019, fue pre-pandemia. Zafaron. Entonces, zafamos, zafamos, zafamos. Bueno, lo hicimos antes, así como después también hicimos la película de Wino, la de Hoy se arregla el mundo, que también fue como lo último que yo pude hacer antes de la pandemia. No, esta película hubiese sido imposible hacerla en la pandemia, porque la cantidad de cosas, bueno, éramos súper burbuja, viste, con Miranda de la Serna. De hecho, tenemos hasta situaciones y escenas hasta que nos escupimos, viste que hay una escena que nos escupimos. O sea que son todas escenas muy pre-pandémicas. Pero bueno, lo que te decía, fue un rodaje exigido, pero no duro. Fue muy agradable, porque cuando uno encuentra un personaje y encontrás que el personaje, bueno, que lo podés transitar, que además lo estás pudiendo hacer bien, que estás pudiendo darle al director lo que quería, en ese sentido fue muy agradable, porque yo sentía también que estaba formando parte de un proceso muy personal de Leo. Se entiende como cuando vos sentís que el director hizo algo y que lo está construyendo hace cinco, seis, siete años, y que de pronto llega el momento del rodaje, y que vos estás pudiendo darle al director lo que él venía soñando, o al menos lo que él venía acercándose, acercarse de alguna manera al sueño que él tenía, me parece que yo lo sentía eso, sentía que él estaba feliz y que yo, bueno, le estaba dando como la sensación de que le estás pudiendo dar todo. La conexión que tuvieron entre ustedes, por sobre todo, para que vos puedas plasmarlo de ese modo. Yo creo que sí, que formamos un equipo, pero no solamente con Leo, sino con mucha gente del equipo, porque había mucha gente del equipo que no estaba solamente como un equipo profesional, sino que era un equipo muy personal formando parte de la película. En ese sentido tenía como un clima bastante casavetiano, en el sentido de que casavetecían, que ponía a toda su gente que estaba en rodaje, el sonidista, el camarógrafo, todos se ponían a relajar y todo. Y de alguna manera esto había, no de esa manera, pero había un clima muy de comunión y muy personal. Se tildó, se tildó, para que lo bancamos. Leo, te bancamos. Quedó frisado, quedó frisado. Y yo quería hablarlo de Maradona. ¡Ah! Leo Baraglia. ¡Qué bendita! Quedó tildadísimo. Lo estamos viendo tildado, pero bueno, ya viene, ya viene. Bueno, ya va a volver mientras tanto... Recordémosle entonces a la gente, mientras tanto, Gaby, Errante Corazón la pueden ver. En HBO Max buscan Errante Corazón. Seguramente te aparezca en las películas más vistas, porque está siendo la más vista. Y si no, en El Gomont no tenemos actualización de cómo va a ser esta semana con la proyección de esta película, pero por el momento estaba en El Gomont. Yo creo que hasta el miércoles a la noche debería estar... Igual fue muy humilde, porque las entradas estaban agotadas. Estaban agotadas. Desde el momento que se estrenó. Exactamente. Estaban agotadas. Así que esperemos que siga estando ahí. Y yo calculo que sí, Cine Gomont es muy generoso en ese tipo de situaciones. Sí, sí, sí. Así que vamos a estar, por supuesto, atentos. Bueno, vamos a ver si logramos tener una comunicación con él. Vamos a hacer una breve pausa.